Oye, tú que te creías que me ibas a hacer Sufrir, pues te equivocaste otra vez Ya cerré las heridas Que hace tiempo dejaste Abiertas en mi vida Cuando te marchaste Cuando te marchaste Ya encontré otro camino Otra vida me espera Y si era invierno mi sino Ahora todo es primavera Mucho tiempo sufrí Pues me tocaba perder Lo que con fe construí Y en un instante se fue Mas fue sabio comprender Que el mundo no tiene fin Cuando se sabe tener Confianza en el porvenir Y tú que te pensabas Que me iba a morir Sin ti ¿Y tú que te pensabas Que me iba a morir Sin ti ¿Y tú que te pensabas Que me iba a morir Sin ti ¿Y tú que te creías Que me ibas a hacer sufrir? ¿Y tú que te pensabas Que me iba a morir Sin ti Te dejaste llevar Por tu vanidad Mira como terminas así ¿Y tú que te pensabas Que me iba a morir Sin ti Yo he encontrado otro camino Y tengo un amor Que me hace feliz A mi destino ¿Y tú que te pensabas Que me iba a morir Sin ti Así se pusieron Así se pusieron las cosas Pero que lo que tú Te queremos la tona Que me iba a morir Sin ti Que me iba a morir Por ti Que me iba a morir Sin ti No seas bobita boba Que me iba a morir Sin ti Que yo tengo un amor Que no pasa de moda Que me iba a morir Sin ti Ay Llevo tú sabes quién El que faltaba Alto De Santa Clara Que me iba a morir Que me ibas a hacer sufrir Que me iba a morir Sin ti Mira negra No me hagas reír Que me iba a morir Sin ti Mira que yo salgo Pa' la calle Que me iba a morir Sin ti Y está llena de mujeres Que me iba a morir Sin ti Pero yo tengo un amor Que a mí me quiere Que me iba a morir Sin ti Se acabó lo que se daba Que me iba a morir Sin ti Oye negra Abra cada hora Que me iba a morir Sin ti Desaparecete Desaparecete Que me iba a morir Sin ti Y tú que te pensabas Que me iba a morir Sin ti